. Ahorita se vienen para acá bien feo. No agarran. Es por la llanta, si esta bien flojo, ahorita bien sale. ¿Es la de Venezuela? Si, no, no. Chamo, no me va a amadrar la lan cruciera, oíste. No quiero. Tal vez tengas más chance Chamo, porque el wheelbase que trae es más largo. Yo creo que me va a perder la lentidón, porque esta está más larga que la chero aquí. A ver, ponla. No hay más línea que agarró el Cristian, porque más falla está más empinado. Calienta la alfa. Ahí es una fogadona. No, 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 no. ¿Me agarraste, wey? Sí, creo que sí. Me espanté. ¿Puedes correr para abajo, wey? Ya, sí, ya lo veo, wey. Ve que me jaló para acá, sí lo jaló también. Te jala para acá ahorita bien culero, ah. Sí, porque agarras ese bordo y te empujas, sí. ¿Qué? Ya está seca la piedra esa, eh. Ese es el pedo que va. Ese va a ser el problema. De ahí le vas a tener que dar Dale, dale Ahí Verga Es putos lockers Si No, Matías Avienta el Matías para acá, anda caliente Ahorita, hazlo para acá ¿Dónde? Avientalo para acá Para acá, para acá, dale para acá Si le digo que por acá le va a dar por allá, pues usted sabe No, no Díganle, ¿por dónde? Para subir Pues si quiere calarlo ¿Por dónde? Si le queda una caladita, no sé Por ahí, ¿puedo subir usted? ¿Generos? Ahí es No más no sea lo que, eh Más, pues No, un poquito Pero necesito darle una calentada para limpiar las llantas poquitas, ¿no? Póngale los lockers porque se pagine soledad a menos tiempo Ahora las del otro lado ¿Eh? Ahora las de aquel lado Ya está Ahí lo va Ya que es la hora Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué nos manda por el barrio? Pasa este tan puro ¿Por qué? Solo el tiro no por aquí, no por allá Eran tres pasos de niño, ¿no? De adulto Ahí va, ahí va, ahí va que grite Matias que grite ya seco la pinche piedra ya con eso ya suben mira hasta humita le sale la pinche piedra así derecha como va ahora el peso y hay uno que se jalan ahí y la de 8 de un brinco sube la de 8 ya va para allá ya va para allá Julián cuando ya vas a subir pues mire los gringos te vas a dar sin titubearle pero esto ya no el cliente le falta primero carga los vas para acá ahorita se baja la para allá ah 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 Vamos! Mira, cuando llegues aca arriba, el carro te va a jalar para aca y el carro te va a jalar para aca Te saltan para atras y un poquito mas recio Ahí asi, ahí asi No, 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 allá no, allá no porque te lo digo quieto ¿Cómo es este? Mándalo para este lado mejor No, se fue para allá Mira, esta llanta Ahí vamos, a ver como estas No lo traía, ya se lo pudo ¿Por qué no se lo había puesto? El mojado Pues si, por aqui iba a subir yo también ¿Por aqui? Si, no Para allá no le intentes ¿Ustedes no ven? Mucho gusto Primero, quiste la llanta un poquito Que se quite la arena de las llantas Paca, paca Tenga lo que patine Tenga lo que patine Tenga lo que patine Tenga lo que patine Ok, ahora si, para atras Poquito A ver Poquito Poquito Ahí, no fue mucho ya ¿Es automático? No Standard Ok 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 Si siente cosas raras Roche Y... Siente que se la mete Se la mete Bien, bien Bien Está revolucionando mucho Pero no se corta Póngalo en segunda La wit Álvaro No se corta Pero el volumen Como la foto Está de acuerdo Es un piso Poco A la ura Poco Quiero salir Para allá Tiene que ver Al el piso Tiene que ver Para allá O Ok, pero déjame, le digo la línea, mira. A ver, espera, te dejas acomodarme. Ahí, así, derecho. Agando un poquito para atrás, derecha, así como está. ¿Para atrás? Ok. Aquí se ve muy fácil. ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué culero de santa! ¡Eso es un pañado! ¡Eso es un pañado! ¡Qué burro! Cuando esté bien a mi lado, lo subimos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya subió. No, 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 no. ¡Eso es un pañado! ¡Apá. ¡No, no, no, no! ¡Ok, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay ay! ¡Ay! Vámonos 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 Es que no salen chingadas Vámonos Vámonos Ahí sí lo va a hacer A huevo A huevo Sí, pues la huevo va a ser así Sí, le daba miedo a picarle Muevase Súbanse Súbanse No, mi verga Yo los grabo Súbanse Muevase Caliente la llanta Si te pienses de ahí Si te vayamos No, no, está cerrado Ok Ya te vayamos Ok Ya te vayamos No, 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 no No, no, no Jajaja ¡Llegame la carne! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Caliente! ¡Cuánto! ¡Cuánto! Ahora que avienta el lado de este lado, dijo mi compa. No te irá a que el selva. Váganse un poquito más para acá. Si lo avientas, se viene por este lado. No es eso. Creo que venga muy lejos. Es cerca donde lo puedo buscar. Vamos. Acá no le van a saber la suspensión de cerca. Vámonos. 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 Vámonos para acá. Listo. Se le cayó ahí el no sé qué. El diferencial de atrás. Se está torciendo un chingo. Vente para acá. Vente para este lado. Vámonos. Se hizo así. ¿Se quiebra? Tres muelles. Tres muelles. Pero no, eso es un diferencial. Gran guacho no. Ok, ya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!